22, 3, 8, 1, 20, 40, 41 y 42. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Scorpión. ¿Y qué edad tiene Scorpión? 4.7. 4.7. Ya, ¿y qué va, Cho? Hola, amigo, mira, un poquito me prendió la bombilla del joven que llamaba antes, pero no me quiero basar en eso, mira. Ahora, básicamente, mi expareja, que en este momento me estoy separando, 10 años rompe, 10 años, desde que la conocí desde el primer día, todos los días, con Cuaticas. Tras 1, 2, 3, 4, todos los días. Nos acostábamos a las 8 y media de la tarde y a las 4 y media de la mañana terminábamos. Y ya, que te pegás sesiones, espérate, escúchame, sesiones de 6 horas de incursión plenamente. Si rompe, yo te escucho desde 30 años, como te dijiste recién, jamás pensé que te iba a llamar, porque me encanta excursar. Pero, ¿sabes qué? Me prendió la ampolleta este cabro porque era increíble, era increíble. Una cosa de todos los días nos preparamos, preparamos su poquito vino, su cañito, ¿cachai? Para todos los días, todos los días, te lo juro, rompe. A lo mejor un día eran 2 horas nomás, pero todos los días, ¿cachai? Al cuento. Ya, pero espérate, o sea, lo mínimo que incursionaste tú los últimos 10 años fueron 2 horas. Todos los días, pero te lo juro, rompe. Pero lo mínimo 2 horas, ¿en serio? Sí, con toda la aplicación ahí, con su película a porno, con su cañito, era una preparación de todos los días, era como ya, vamos, todos los días, todos los días. No, si lo entiendo, no, si lo entiendo, pero oye, compadre, ¿estás bien? Es que por eso el cabro que llamó recién, no le pasa a él nomás, si nos pasa a todos los hombres, amigos. No, todos, todos, todos no, o sea, hay demasiados como para que todos estén de acuerdo en algo. O sea, lo único que estamos de acuerdo es que vamos en contra, de ahí para allá, todos los días que quieran, ya, ¿y? Bueno, ¿y por qué el punto que te estoy llamando? Que un día X, me siento mal, pum, me voy al hospital, tenía otro día una vena, me pusieron un estén, Espérate, ¿ve una vena del que te conté? ¿Una vena de dónde? Del corazón, del corazón. Ah, del corazón, ya, ya, ya. Y resulta que el cardiólogo le dijo, incluso le hicimos una cuestión por vía Zoom, y el cardiólogo le dijo, mire, este caballero tiene que bajar el ritmo, porque con las pastillas y tal, y le dijo, mire, cuando sea necesario un viagrita de 50, pero ahí ustedes una o dos veces a la semana, le dijo, ¿cachai? Perros, ¿sabéis que me tomaba dos de cien todos los días? Y, ¿cachai qué? Era, era, era un cuento, un cuento sin no parar, y yo... Ah, vos, espérate, perdón, espérate, escúchame, escúchame. Tú cuando decíais que, que durabas ahí esas seis horas de incursión, ¿era con Viagra? No, 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 era normal. Después de la operación, en noviembre, o sea, en, 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 me operaron en mayo, por ahí. ¿Y te operaron de qué? ¿Del corazón? Corazón, me operaron porque tenía obstruida una vena. Ah, y después del corazón te recetaron Viagra para que pudieras ponerle bueno. Claro, porque, porque yo no podía, entonces yo me sentía mal porque no le podía, no le podía cumplir con lo que, con lo que teníamos a diario, ¿me entendí, Rupi? Yo tenía un, el listón muy alto, entonces, me, 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 me tiraba, entonces, para poder cumplir, hablábamos con el cardiólogo, el cardiólogo dijo, mire, póngale una de cincuenta, un puto, unas dos veces a la semana, me terminaba tomando cuatro de cincuenta en una noche, ¿cachai? Y le dábamos, y le dábamos el puente, y era una cuestión, ya que cuando, yo ya me empecé a psicosearme, porque era como que yo decía, tenés que estar arriba, tenés que estar arriba, y, y no podía, y sabés qué pasó, me empezó, ella me empezó a cargarme, no, seguro que tú tenés otra, seguro que estás saliendo con otra, y nada, no, yo no tenía nadie, si el corno me daba el puero, tampoco para salir a otro lado. Ya, pero, espérate, entonces, tú decís, como con secuela, espérate, para entender, para nosotros entender, así como secuela de esa operación, quedaste con menos rendimiento del sistema reproductor de carácter pene, no te la ha funcionado. Claro, pero, pero, Rupi es por las pastillas que te dejan, te dejan una para que te aje la, la presión, una para esto, me tomo como ocho pastillas en la mañana y como nueve en la tarde, ¿cachai? ¿Y te las tomáis todos los días? Todos los días. ¿De por vida? No, no, estoy, estoy en eso, porque llevo siete meses operado, entonces, se supone que en un par de meses me van a cortarme alguna y, y de por vida me van a dejar dos o tres, que es la típica, la aspirina diaria y eso, ¿cachai? Ya, espérate, y entonces te empieza a quedar la, la cola, porque tú, claro, tu mujer está acostumbrada a otra tesis, por loco. A eso es lo que hoy Rupi, entonces, mira, yo, todas mis claves, mis códigos, mis patrones de mi teléfono, ella se los sabe, entonces, yo dejaba mi teléfono ahí porque yo no oculto nada. Un día X, Rupi, aquí, aquí, ¿por qué se te llama? Y un día X, viene y, fue para el día del cumpleaños, bueno, no me da más datos, pero el cuento es que viene y se mete a mi teléfono, y yo siempre ocupaba con ella misma, para cuando hacemos nuestro cuento, poníamos, puedo decirle la página de X video, ya, era X video, ¿cachai? Entonces, ella se metió a mi historial de Google y vio X video, entró X video, y había un video donde habían dos hombres haciendo labor, ¿ya? Y un problema, ¿pero cuál fue el problema? Se le repartió a toda mi familia, a todos mis primos, que era yo con otro compadre, no, aquí, aquí te pillé, estaba ahí con otro, yo me metí a la página, vi el video porque mi papá me lo rebotó, y resulta que el video he subido en México, vi el email y todo. Espérate, 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 déjame entender, por lo que estáis malado. Ella se mete a tu teléfono y descubre un video de una página y lo hizo creer a tu familia y a todos que erais tú con alguien. Exactamente, llevarte. Ya, pero perdona, 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 porque si a mí me mandan un video en que soy yo y no soy yo, digo, yo no soy yo, ¿cómo voy a decir que erais tú si no eres tú? El que rompe, rompe, está en cuatro y el compadre... Salía ahí de espalda, salía ahí de espalda, papi. Se le ve la espalda, nunca se le ve la cara, entonces son puras conjeturas. No, mira que el pelo es más o menos igual, tú en ese tiempo estás ahí medio flaquito. Perdón, perdón, ¿y por qué ella? Le buscó a las 50 para el gato, pues obvio que... Espérate, 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 espérate. ¿Por qué ella se mete a tu teléfono sin preguntarte? Porque a veces se lo pasaba a los niños, no teníamos ese tapujo, no había una cuestión de que... Ay, no te metas, y estaba abierto el puente, ya sabes mis claves, yo no tengo ni... Ok, y después, ¿cómo ella hace eso de viralizar un video diciendo que eres tú? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se puso la cornamenta ella sola y empezó a repartir para todos lados, ¿cachai? No, y ella, y para más remate, ella no es chilena, y llamó para... Yo la conocí tampoco en este continente. Bueno, ¿qué te quiero decir? De que ella llamaba para allá, para su país, y una hermana iba donde una bruja, y la bruja le dijo que si era yo, imagínate. Claro, la bruja le va a decirle que sí, porque para que la siga llamando, le dice que no, no la llama más, y eso es para pura sacarle plata, pero ella cerraba que era yo. El cuento, Rumpi, es que me fui a PDI. Aló, oiga, ¿sabes qué es esto y esto? No, me dijeron, no, nosotros no podemos, eso no es de... Pero le dije yo, y se lo dije. Pero, ay, perdona, pero ¿qué tiene que decir? Perdona, pero ¿qué fuiste a denunciar a tu mujer por haber difundido un video falso? Es que, claro, lo que pasa es que la fila denunciar, porque tomé la decisión, porque el día del partido de Chile-Paraguay, llego de la pega, en la tarde, dos patrullos de carabineros, oiga, si que usted quiso matar a su mujer, para afuera. Y yo le dije, pero si, ¿cómo va a hacer eso si no estuve todo el día en la caja? O sea, aquí el chancho está terrible, mal pelado, o sea, una mujer, a cualquiera que esté escuchando ahora, su mujer... A ver, espérate, espérate, pero se volvió loca la loca. No, pero, perdona, una cosa es ser celosa, y otra es que se volvió loca la loca. Sí, porque espérate, eso que tú me decís de mandar un video que no eres tú, a toda tu familia y contacto, diciéndole, oye, miran lo que pilló el pelado, no, y después, decirle a la policía, hacer una denuncia, de que tú la querís matar, siendo que no fue así, la loca la peló, po, güey. Claro, es que la loca se le subió la sangre, dice, no, está con un hombre, está cerrada, que soy yo. Bueno, entonces yo, para poder solucionar esto, yo quise llevar el video a alguna parte donde le dijeran a ella, oye, este video loca lo subieron en México, está claro que hay un email que es mexicano, hay todo un cuento, pero ella se cerró. Entonces, ¿qué le dije yo? Lo que tengo que hacer es ir a la parte, porque hablé con un abogado y tal, y me dijo, vaya a denunciar. Y fui al cuento de este PDI, y me dijeron que no, que no podía y tal, y yo le dije al PDI, o sea, si su compañero aquí hizo un video suyo, usted va a estar feliz, porque no, no, no sé. Cuento corto, rompí, me fui a Carabinero, Carabinero me lo tomó como violencia psicológica, de parte de ella hacia mí, y puse la denuncia, pero como ella me había denunciado antes, me pusieron no al lugar, o no va, no sé cómo, el cuento. Y ahora me mandaron ahí a huérfanos con Agustina, donde ahí en lo civil, y ahí tengo que ir con el video, con un pendrive, donde ella le dice a mi papá, le está diciendo, mire, hay que ir a su hijo, mire cómo está, y todo el cuento. ¿Me caché? Ah, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Ya calma, ahora me toca. Ya. ¿En qué momento a una mujer que te quiere, que le ponen bueno, que te acompaña a las cosas, no sé qué, se vuelve en esta mujer que está haciendo eso? ¿Algo le pasó? Bueno, 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 hay cosas, nosotros tenemos tres hijos, imagínate, y yo creo que una de las cosas fue que falleció su papá en Chenedio, y ella tenía mucho el apego al papá, y parece que en un momento como que se sintió sola, y no sé, después de que falleció el papá, la noté yo que empezó a divariar, a tener otras actitudes, ¿cachá? Y no sé, no sé, ahí es lo único que yo puedo decir. Claro, porque ella lo que está haciendo, perdona, pero ella está como enojada, vuelta a las pelotas, pelotables, es lo que se dice, pelotables. Eso es lo que estoy, voy a ir, Rumpi, porque ella notó la diferencia de la incursión, cuando yo bajé, he logrado incursión, ella se volvió loca, pensando que yo estaba con otra, donde yo trabajaba seguro tenía otra, bueno, y de ahí me sacó el video, ah, no, no tenía ahí nada, tenía ahí otro, imagínate. Bueno, a ver, perdón, lo que vos tenís que hacer de ahí, separaste, papi, perdona, pero ella está viviendo un rayón de papa importante, está rayando la papa, pero de verdad, pues entonces, papito, aléjate ahí, porque ella está, ¿cachai que ella va a subir su escalada y puede terminar en cana? tampoco, si un día llegás y están los pacos ahí diciendo que vos trataste de matarla, ¿zafaste o te fuiste en cana? Sí. No, 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 me dijo, es como el carabinero me dijo, usted puede hacer abandono, le dije, así que no me dejó sacar ni la ropa, me fui con calzoncillo, menos mal que me dejaron salir en el auto. ¿Estás ahí durmiendo en el auto? No, no, igual ahora me arrendé algo, estoy después de, mire, imagínate cuando me operaron, a los 30 días que volví de la licencia me despidieron de dónde estaba, o sea, estoy cobrando la FCT, estoy cobrando el último, a la carga de plata, no puedo encontrar trabajo, y ahora tengo que estar pagando arriendo, no tengo para pasarle a ella, o sea, se forma todo un lío con este cuento, yo estoy, no, 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 no estoy, veo mi norte, pero lo veo con tierra, o sea, y voy para allá, pero voy, a ir a 4x4 voy, claro, no, no, tú me vayas a 4x4 para tu norte, pero tu, tu mujer dice que iban a 4, en todo caso, no, yo he olvidado todo, oye, espérate, espérate, yo lo que creo, compadre, es que de verdad, tenés que alejarte, tratar de cubrirte, porque hay algo que a ella le está pasando, que será la muerte del pavá, no tengo idea, tendrá otro, capaz que te quieren sacar de encima, no tengo idea, pero está peligroso el sistema, entonces sal de ahí, pa' guau, está enojada, está enojada a lo que, que yo la amo, no, ya, mira el otro chico que llamó también, hay que dar vuelta a una página, nos vamos a ir por los niños, se me, se me parte el corazón, si es que nunca la engañé, nunca, 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 ni pa'l lado, nada, siempre la casa, los niños, trabajando, la plata, endeudado, 20 millones de pesos, para poder satisfacer las cosas, ir guerreando, y mira como, y como me pagan, eso es lo que me da pena, de esta cosa. Oye, te quieren en cana por si todavía no lo hay notado, yo te digo, sal de ahí y sálvate, y te vamos a ponerte un tema, esto es, furia loca, y te vamos a ponerte un tema, y te vamos a ponerte un tema, que te vamos a ponerte un tema,